¡Bienvenidos un año más al día de jornada de puertas abiertas de la comandancia de la Guardia Civil de Jaén. ¿Qué habéis visto aterrizar el helicóptero? Vamos a proceder a hacer una pequeña exhibición, ¿vale? De diversas unidades de la comandancia. Los clientes son esas personas de metal que sirven para sujetar a las personas, ¿vale? Los clientes son las personas que no ponen la detención, no ponen ninguna resistencia. Y esto, como aquel que dices, el caso más fácil o menos problemático que nos podemos encontrar, ¿vale? Lo introducen en el vehículo. ¡Bienvenidos a un gran problema de la Guardia Civil de Jaén! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Muy bien! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! Los compañeros clagan sobre él, mientras el primer compañero cubre a los otros dos compañeros con la protección y la inseguridad por si hay algún problema más. ¡Al suelo! ¡Presionen a levantarlo! Y nuevamente lo introducen en el vehículo para llevarlo a independencia hasta iniciales y muy inteligentes. ¡Al suelo! ¡Aaah! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! y 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